En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papacito Dios, gracias por ser mi Padre, por amarme, por pensar en mí, por crearme y enviarme a esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Papacito Dios, gracias por ser mi Padre. El único Dios y hombre verdadero es salvar a esta humanidad tan perdida, Señor. Y aquí me encontró a mí, me tomó en sus brazos, me hizo suya, me consagró como su esposa, propiedad exclusiva, y me selló con el sello de su Espíritu Santo. Gracias, gracias, infinitas gracias, Jesús, por darme la vida y la vida en abundancia a través de tu Espíritu Santo. Gracias, porque tú eres Dios, mi Dios y mi todo. Gracias, Espíritu Santo, porque me das sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, amor. Me das unidad, me das capacidad de pensar, de sentir y de actuar como a ti te gusta. Muchas gracias. Utilízame, Señor, llevando tu palabra en este día a muchos corazones. Hazlos sensibles a tu amor y a tu misericordia, y que sean transformados con el poder y la fuerza de tu Espíritu Divino. Santísima Virgen San José, santos ángeles de nuestra guarda, santos arcángeles, acompáñenme, protejanme, bendíganme, ámenme, y ayúdenme a vivir en Jesús, con Jesús, por Jesús y para Jesús. Séllenos con su sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, a nosotros este lugar, y todos los lugares, personas, actividades, lugares de descanso, de trabajo, de habitación, todos séllenos con la sangre preciosa de Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sin nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, volad en nuestro socorro, orad intercediendo por nosotros ante el Señor. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos selle. Nos unimos a San Joaquín y a Santa Ana, a San Ignacio de Loyola y a Santa Mariam de Belén, para que nos acompañen, nos protejan y nos sellen. Y en nombre de Jesús, por su sangre y sus llagas divinas, atamos a su cruz toda fuerza o poder del mal y del malo, que nos haya hecho daño, nos esté haciendo daño o nos quiera hacer daño. No tiene poder sobre nosotros. Somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. Vamos a orar al Espíritu Santo. Vamos a pedir a la Trinidad Santísima. Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre. Concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles, para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseó ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo, limpio de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas, para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, sean bienvenidos a esta enseñanza, a este compartir, a esta reflexión, que seguramente, de alguna forma, nos acercará más a Jesús. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo estén con nosotros. Bueno, aquí estamos para continuar con esa serie de programas que se están haciendo sobre Tobías, el libro de Tobías. Y viene un programa muy, muy, muy especial, súper especial, porque es como cerrando con broche de oro lo que es una prueba, primero que todo, lo que es uno que nació para vivir para Dios, para servirle a Dios, para amarlo, para conocerlo, para reverenciarlo, para adorarlo. Eso somos todos nosotros. Para eso nacimos. Es nuestro fin, principio y fin primordial. A eso nos trajo Dios. Y para ayudarle en la extensión de su reino. Entonces, pongan cuidado, yo empecé diciendo lo de un servidor. ¿Quién es un servidor? ¿Y por qué servidor? Prepárate para la prueba. En este cuarto programa, o cuarta enseñanza, que es el 408, vamos a hablar de un verdadero misterio. Esto es misterio, hermanos. Pongamos atención. En el libro de Tobías, capítulo 12, versos 1, del 5 al 15, y verso 20. Allí vamos a extraer todo el jugo, toda la bendición, toda la enseñanza que nos trae Dios con una sabiduría impactante. Empieza diciendo, así es que, lo llamó y le dijo, como paga, toma la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. me detengo porque esto necesita saborearlo. Primero que todo, ¿quién está hablando? Tobit, el papá de Tobías. Ese papá responsable, ese hombre honesto, bueno, ese hombre que ahora va a aplicar la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? No teníamos nada. Te conseguimos para que acompañaras a nuestro hijo a recoger un dinerito que un familiar me tenía guardado porque estos son deportados, a estos les ha tocado sufrir barbaridades. Imagínense ustedes, y ahora están en el peor momento. ¿Y cuál es el peor momento? Que él no puede trabajar porque quedó ciego. Entonces, se consiguieron un amiguito, un hombre, que acompañara a su hijo a donde un familiar a otra ciudad a recoger el ahorrito que tenía allá Tobías. Tobit. ya está terminada la misión, ya fueron, ya reclamaron lo que tenían allá guardado, Tobías, hijo, se casó, consiguió la esposa de acuerdo a la voluntad de Dios y a la voluntad de su padre. Esto es espléndido, esto es grandioso, como la ley de Moisés mandaba. Ese padre ya inábil sin poder ver qué es lo que le encomienda a su hijo, forma un hogar sano, hijo. Yo no sé ustedes padres de familia que le recomendarán a sus hijos si es que tienen oportunidad de hablar con ellos porque cuántos padres, nada, no les hablan, solo se hablan ellos, los jóvenes para pedir dinero y los adultos para dominar y mandar haga, traiga, lleve, ya le dije. delicadísimo, pero cuando hay verdadera unidad en el lugar, cuando hay amor de Dios en el lugar, hay comunicación, hay diálogo, hay compartir, hay expresiones de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que yo debo, de lo que yo puedo, de lo que yo hago. y este papá creyente en Dios quiere que su hijo obedezca la ley de Dios y ya está listo, ya vuelven Tobías y el compañero que se llamaba Rafael y no era ningún Rafael, era San Rafael. Ok, entonces, ¿qué hace el papá de Tobías? Llama al joven que acompañó a su hijo y le dice, mira, todo lo que trajimos a ti te corresponde la mitad. Oiga, eso suena injusto, ¿verdad? Por unos días que lo acompañó, yo no sé cuántos, que se vaya a quedar con la mitad cuando este está ciego y cuando, no, ya no está ciego, es que está agradecido profundo con Dios porque a través de ese joven recobró su salud, sus ojitos ya ven normalmente. Entonces, ¿qué está pensando? Yo puedo volver a ser una persona normal, yo puedo seguir trabajando, yo puedo mantener mi hogar para que voy a guardar dinero si este joven puso todo de su parte. Mira, hijo, la mitad para ti y la mitad para nosotros. ¡Guau! Qué rico encontrarnos gente de esta clase. ¡Qué bendición de Dios tan grande! ¡Qué misericordia saber compartir! Bueno, entonces, miremos que estos son aspectos de la vida real. Hay dos misiones cumplidas en una, buscar el dinero y conseguirle una esposa a su hijo. Ahora, Tobit, papá, da a este joven lo que dice que le corresponde. Pero oigan, cuando uno comparte con Dios todo lo que tiene, la generosidad de Dios no se hace esperar. la generosidad de Dios es desbordante. ¿Cómo la generosidad de Dios? Desbordante. ¿Qué quiere decir? Que él no sabe matemáticas. Nosotros decimos uno y uno son dos. Él dice, usted me da uno, yo le doy cien. Imagínese usted, el ciento por uno. Nosotros que logramos el veinte por ciento y él le da el ciento por uno. Y mire qué lindo. Se va a revelar Dios, va a abrir el corazón a través de un joven que trajo para que les ayudara en el momento de prueba. Entonces, Rafael, Rafael es el joven, llamó a parte a los dos. ¿A quién? A Tobit, el papá, y a Tobías, el hijo. Y les dijo, bendecida a Dios, proclamada ante todos los vivientes los beneficios que os ha hecho para que todos canten himnos en su honor. Oigan la recomendación, bendecid, alabad, glorificar, dad gracias al Señor, que todo el mundo se entere. Y dice, manifestad a todos las obras del Señor como Él merece. No seáis negligentes en darle gracias. Si el secreto del Rey hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas y proclamarlas como se merecen. ¡Uy! Palabra de Dios. Esto dijo Rafael que está camufladito, está tapadito. ¿Qué pasa? Empezó a darles la enseñanza de lo que tenía que salir de esa prueba que habían vivido. Es todo un misterio. Por eso le puse el título de un verdadero misterio a este programa. Es todo un misterio, pero Él no va a aparecerse y desaparecerse así nomás. No, Él se apareció, cumplió su misión, obedeció al encargo que le habían hecho y ahora no se va sin dejar los puntos claros. Miremoslo. Primero, hay que bendecir, alabar, glorificar a Dios en cada momento en frente de todo el mundo. No en tu casita, no como el contemplativo o el ermitaño haya metido en su huequito. No, 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 el mundo. Segundo, hay que dar testimonio a pulmón abierto de las maravillas de Dios. No nos podemos callar. Es cierto que nuestro testimonio es mucho más fuerte a veces con la presencia de nosotros viviendo como a Dios le gusta que con palabras. Pero hay que utilizar ambas porque Jesús vino a dar testimonio con su palabra y con su vida. Sigue la palabra de Dios diciendo, el arcángel diciéndoles, obrad bien y no os vendrá ninguna desgracia. Miren hermanos, la gente buscando la buena suerte. Oiga, ¿y cómo consigo la buena suerte? ¿Quién me dice cuál es la buena suerte? Léame la palma de la mano para que me diga mi buena suerte. Léame el horóscopo, dígame el horóscopo para la buena suerte. Léame las cartas del tarot para la buena suerte. ¡Ja! Si como no, oiga, obrad bien y no os vendrá ninguna desgracia. Lo leo por tercera vez. Obrad bien y no os vendrá ninguna desgracia. Más vale la oración sincera y la limosna generosa que la riqueza adquirida injustamente. Palabra de Dios. ¡Qué lección tan fuerte! Trabajen, vivan sanamente, obren bien y todo sale bien. ¡Ojo! Cuidado con adquirir riquezas mal adquiridas. Y este mundo hoy tan perdido, tan perdido, inventándose negocio y medio para conseguir dinero a costa de cualquier cosa. Entonces, hay tres enseñanzas en ese pedacito que acabamos de leer. Lo repito, obrad bien y no os vendrá ninguna desgracia. Más vale la oración sincera y la limosna generosa que adquirir riquezas injustamente. Primera enseñanza, hay que obrar bien para ser plenamente felices. Segunda enseñanza, hay que implorar al Señor pidiendo lo que se necesita antes de adquirirlo deshonestamente. Con la oración podemos adquirir lo que necesitamos. Y tercero, hay que dar limosna, ofrendas generosas. Ahora, continúa la palabra. Otra enseñanza que le va a dar Rafael a Tobit y Tobías, su hijo. más vale hacer limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte y espía el pecado. Los que hacen limosna se saciarán de vida y los pecadores y los malhechores son enemigos de sí mismos. Oigan eso, les enseñó la importancia de dar ofrendas y compartir con los demás lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque así se consigue una vida honesta, así se consigue una vida limpia, así nos sanamos del pecado y reparamos y al sanarnos del pecado evitamos morir eternamente. Porque el que muere en pecado se condena eternamente. murió eternamente. Entonces, miren qué es lo que hay que hacer. En vez de atesorar y atesorar hay que compartir, compartir y compartir. Porque lo que uno da por este lado le llega por el otro. Nosotros en esta casa somos testigos, vivimos de la divina misericordia. Hay veces, hay veces que tenemos necesidad de compartir con alguien que nos llega o sabemos que esa persona o esa familia está pasando necesidades. ¿Qué hacemos? De lo nuestro, de lo que tenemos, se hace un mercadito y se le regala o se le manda o se le lleva a esa persona o a esa familia. escúchenme, eso ocurre en una mañana, en una tarde, en nuestro parqueadero, al pie de la puerta de la casa, vemos llegar un automóvil, se baja una persona, nos saluda, nos conocen, nos han ayudado infinidad de veces. Yo sentí la necesidad de venir a traerles estas cositas. ¿Dónde se las pongo? La generosidad de la mañana se rebosó con la generosidad de Dios en la tarde, la nuestra en la mañana, o es decir, la de Dios a través de nosotros, porque cuando fuimos a llevar el mercadito, cuando se lo dimos a esa persona, no éramos nosotros, era Dios vestido de monja. Y aquí lo vamos a ver. Ahora, viene un párrafo que a mí me pone los pelos de punta, se me paran los pelos. No sé qué decir, porque aquí está el verdadero misterio, no sé qué decir, pero sí sé una cosa que me gustaría quedarme profunda e íntimamente unida a Dios después de conocer esto. Leo, está hablando Rafael, os descubriré toda la verdad sin ocultaros nada. San Rafael va a abrir su corazón. Todo esto me hace pensar a mí, en la Santísima Virgen, cuando la enunciación, ¿quién se le apareció? Dios, vestido del arcángel San Gabriel. Punto. ahí bien tapadito. ¿Qué le dijo? Que ella había encontrado gracia delante de Dios. Y le abrió el corazón y le dijo, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús, le contó toda, toda la historia. Era Dios utilizando la boca de San Gabriel. cuando la Virgen descubre todo eso, ella se queda asustada. Estos, a estos les van a descubrir todo el misterio. El misterio de la Virgen se descubrió, eres llena de gracia, Dios ha encontrado gracia en ti, vas a tener un hijo, porque el Altísimo lo pide, lo quiere. Y ella cuando descubre todo, dice, hágase en mí según su palabra. Pero ella realmente no sabía nada de lo que estaba pasando, un puro misterio. Aquí lo están viviendo estos dos, escúchelo. Y tú ya lo puedes haber vivido en tu casa. Yo lo he vivido infinidad de veces. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que lo que acaba de pasar no es humano, es divino y Dios se vale de cualquier cosa. Os descubriré toda la verdad sin ocultaros nada. Ya os dije que si el secreto del rey hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas como se merecen. Todo lo que Dios nos da es para que nosotros lo demos. Todo lo que Dios nos enseña es para que nosotros lo enseñemos. Todo lo que Dios nos ama es para que nosotros amemos con su amor. Sigue diciendo San Rafael. Pues bien, cuando Sara y tú estabais rezando, yo presentaba al Señor de la gloria el memorial de tu oración. Recuerdan que cuando Tobías y Sara se casaron, ya habían muerto siete maridos de ella la noche primera, en el momento de irse a acostar. Nunca consumaron esos matrimonios. ahora Tobías es el octavo, pero Tobías le dijo a ella, venga, un momentico, levantémonos y empezó esa oración tan preciosa. Y oiga lo que cuenta el arcángel Rafael. Oiga, dice, cuando tú y Sara estabais rezando, yo presentaba al Señor de la gloria el memorial de tu oración. Recuerden que Rafael estaba acompañando a Tobías y recuerde que Rafael le ayudó a conseguir la esposa y recuerde que Rafael le enseñó a orar con el corazón y el hígado del pez y hacer esa oración preciosa y era el mismo Rafael que se la entregaba a Dios. Póngale cuidado. yo presentaba al Señor de la gloria el memorial de tu oración. Lo mismo ahora se va a dirigir a Tobías papá Tobit y le va a decir lo mismo cuando enterrabas a los muertos cuando te levantaste de la mesa sin dudar y dejaste la comida para ir a enterrar a aquel muerto Dios me envió para probarte pero me ha enviado de nuevo para curarte a ti y a tu nueva nuera Sara palabra de Dios. En otras palabras cuando Dios permitió que el excremento de los gorriones cayera sobre los ojitos de Tobit San Rafael estaba allí y lo presenció hermanita pero como puede ser si ese hombre amaba a Dios silencio eso sirvió para muchas bendiciones cuatro años de ceguera para terminar recibiendo al mismo Dios en su casa el mismo Dios que vino a curarlo a través de un misterio grandioso un misterio grandioso la hiel del pez aquel que se pescaron en el camino misterio un misterio y la guardaron todo el tiempo hasta que regresaron a casa y Rafael el amigo de Tobías lo instruyó le dijo vete apenas llegues donde tu padre ponle la hiel en sus ojos se le van a correr unas manchas blancas de sus ojos y tú se las vas a quitar las vas a sacar a través de los lacrimales le enseñó lo que tenía que hacer esto son obras misericordiosas de Dios son obras maravillosas de Dios esto es amor de Dios y ese mismo ese mismo que presenció cuando los gorriones le dañaban sus ojitos es el que manda a Dios ahora para que presencie como queda sano y puede volver a ver a su hijo y la esposa de su hijo y puede volver a integrarse como un miembro activo en la vida regular entonces que aprendemos de aquí mírelo todo primero todo le llega al Señor a través de los santos ángeles usted tiene un santo ángel yo también tenemos un santo ángel encargado de cuidarnos y ese santo ángel es el que le lleva a Dios todo lo bueno que hacemos es decir el día que tú y yo lleguemos a la eternidad allá en el banco de ahorros del cielo ese santo ángel que nos cuida ya ha consignado allá todas las bendiciones de lo que hemos mandado por eso no nos llevamos nada de aquí lo que llevamos ya está allá ya el santo ángel lo envió segundo sale a relucir que igual que nos prueba Dios y no permite que la prueba sea mayor a las fuerzas que nos ha dado igualmente está allí para acompañarnos y para ayudarnos a vivir y pasar la prueba y nunca va la prueba más allá de lo que podemos porque es Dios el que la permite y es Dios el que te creó y es Dios el que te ama y es Dios el que te sana y es Dios el que te quiere salvar pero a veces somos muy blandengues a veces somos muy así y nos tienen que probar al fuego para que demos esa calidad y podamos llegar al cielo tercero así como envía los santos ángeles para permitir la prueba en nosotros nos manda santos ángeles para darnos la curación así es que si en tu casa hay un enfermito sería muy bueno conversar con el santo ángel de ese enfermito con el santo ángel tuyo y pedirles que se pongan uniditos a buscar la curación pero es que nosotros no sabemos hablar de curación saben por qué porque es que nosotros cuando hablamos de curación creemos que es que esa persona se pare de esa cama y esa persona salga y vuelva la curación puede ser total o parcial cuál es la curación parcial la curación parcial es cuando a ti te duele este hombro te hacen no sé cuantos tratamientos y tú vuelves a mover tu hombro y quedó perfecto y se mueve igualito que el otro curación parcial porque mañana se puede dañar este o este o este o el mismo curación parcial porque todavía estamos en este mundo y porque todavía estamos expuestos a la enfermedad que es causada por el pecado y no es porque yo haya pecado únicamente es porque pecaron nuestros primeros padres y nos llegó el castigo y entre el castigo está la enfermedad el sufrimiento y la muerte ¿listo? pero hay otra curación que se llama la curación total y esa es la que la gente no entiende no la entendemos porque pensamos las cosas y las acomodamos a nuestro amaño Dios se llevó a mi mamá Dios se llevó a mi papá ¿por qué se lo llevó? y empezamos a pelear con Dios y no te das cuenta que tu mamá que ya está en la eternidad está sana totalmente que tu papá que ya está en la eternidad tu marido tu hijo tu hija ya no se vuelven a enfermar ya no tienen hambre ya no tienen sed ya no tienen frío ya no tienen que usar estas vestimentas porque ya llegaron al lugar del reposo final a la casa del padre donde todo lo que van a tener si vivieron para Dios si obedecieron sus mandamientos si le hicieron caso va a ser salvación y vida eterna una gozadera gozadera como dicen los españoles ahora vamos a gozar bueno tercero cuarto lo mejor de todo es que no solo nos toca a nosotros sino que también la curación llega a los nuestros miren como Dios utiliza para sanar el caso de Tobit y el caso de Sara Sara la que es esposa de Tobías el hijo de Tobit Dios hizo perfectamente bien hecho esto le va a dar al hijo de Tobit una esposa pero no le va a dar una esposa amargada una esposa resentida con Dios porque se le llevó siete maridos una esposa amargada que se quiso ahorcar ella se iba a ahorcar para quitar el problema y se dio cuenta que le iba a poner un problema más serio a su papá y cambió la idea por orar y cuando oró inmediatamente Dios escuchó y al mismo momento sanó a los dos qué bendición entonces esa familia se vio afectada pero ahora se ve bendecida tanto por punta y punta y ahora cuál es mi mi reacción yo me quedo extasiada honestamente me quedo extasiada ¿por qué? porque ¿a quién tienen ellos al frente? a Rafael ajá ese jovencito no estos Tobit papá y Tobías tienen de frente a ellos al mismo Dios vestido con una vestimenta de joven allí se les apareció punto escúchelo escúchelo como viene aquí la última dos últimas frases de esa lectura escúchela Rafael dice yo soy Rafael uno de los siete ángeles que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la gloria oiga yo soy Rafael el santo arcángel San Rafael entonces ¿qué puede decir uno ante eso? yo caigo de rodillas no me baño en lágrimas de agradecimiento a Dios yo no tengo cara siquiera para levantar mi cabeza del piso díganme ustedes uno ante la presencia de Dios y ese muchachito Tobías caminando todo el tiempo que caminó y viajando todo el tiempo que viajó de la mano de Dios tomado de Dios ahora pongan atención como si fuera poco Tobías Tobit está sano de los ojos Tobías tiene un hogar y tiene una esposa pero su esposa está sana interiormente de esa pesadilla miedosa de siete maridos que se le mueren antes de consumar el matrimonio están sanos como si fuera poco ahora les queda una tarea la vamos a escuchar pónganse a escribir y a contarle al mundo lo que han visto lo que han oído y lo que han vivido escúchala con esa frase se cierra esa lectura así pues está hablando Rafael bendecida al Señor en la tierra dad gracias a Dios yo subo ahora al que me envió vosotros escribid todo lo que os ha ocurrido wow misión cumplida Rafael se va para aquel con aquel que lo envió vuelve al cielo vuelve a su Dios y a ellos les quedó la tarea de publicar las bendiciones porque estará este libro de Tobías en la Biblia justamente porque fue una orden de Dios que escribieran todo lo que habían vivido para que otros aprendieran a conocer la grandeza de Dios para que otros aprendieran a comunicar las maravillas de Dios y por qué ustedes y yo estamos viendo esto ahora porque fue un mandato de Dios a través de Rafael el arcángel San Rafael a través de Tobit Tobías Sara y Ana que escribieron todo esto o lo pasaron como lo hayan pasado a través de ellos yo sigo proclamando la grandeza del Señor y yo sigo contándole al mundo que tenemos un Dios grande que nos ama un Dios grande que nos escucha un Dios grande que si permite que seamos probados para volvernos fuertes firmes aguerridos valientes soldados para el reino de los cielos que bendición vamos a darle gracias a Dios vamos a entregarle nuestra vida y vamos a decirle que estamos felices de ser suyos y de vivir para él allí con tus ojitos cerrados piensa por un momento cuántas veces tal vez has pasado por la prueba y Dios que la permitió te ha acompañado y has permanecido firme fiel alegre gozoso en medio de esa prueba y otros te han visto y se han gozado contigo cuántas veces ya le has dado gracias a Dios si hacemos un recorrido de nuestra vida abuelo de pájaro seguramente vamos a encontrar la mano providente la mano que se nos extendió a través del médico a través de un familiar a través de un amigo a través de una persona un sacerdote un religioso una religiosa de un niño de un joven de tu hijito de tu mamá de tu papá hubo de tu abuelito abuelita hubo allí una compañía especial extraordinaria y era Dios que había llegado a ti y que te estaba dando la oportunidad de sanarte de liberarte y aprender a vivir nuevamente para él yo voy a pedirles que me acompañen a que hagamos una oración ¿saben por qué? porque esta situación actual de este mundo está muy confusa vamos a orarle a nuestra señora de Guadalupe la señora de América y esta oración la hizo el cardenal Pironio vamos a acompañarlo con este clamor al cielo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén virgen de la esperanza madre de los pobres señora de los que peregrinan óyenos hoy te pedimos por América Latina el continente que tú visitas con los pies descalzos ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos un niño frágil que nos hace fuertes un niño pobre que nos hace ricos un niño esclavo que nos hace libres virgen de la esperanza América despierta sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva es el día de la salvación que se acerca sobre los pueblos que marchan en tinieblas ha brillado una gran luz esa luz es el señor que tú nordiste hace mucho en Belén a medianoche queremos caminar en la esperanza madre de los pobres hay mucha miseria entre nosotros falta el pan material en muchas casas falta el pan de la verdad en muchas mentes falta el pan del amor en muchos hombres falta el pan del señor en muchos pueblos tú conoces la pobreza y la viviste danos alma de pobres para ser felices pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece señora de los que peregrinan somos el pueblo de Dios en América Latina somos la iglesia que peregrina hacia la pascua que los obispos tengan un corazón de padre que los sacerdotes sean amigos de Dios para los hombres que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos que los laicos sean ante el mundo testigos del señor resucitado y que caminemos juntos con todos los hombres compartiendo sus angustias y esperanzas que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz y la justicia nuestra señora de América ilumina nuestra esperanza alivia nuestra pobreza peregrina con nosotros hacia el padre así sea hermano o hermana querida allí donde está sentadito sentadita mira Jesús en la divina eucaristía míralo implórale que se derrame en bendiciones grandiosas suplícale que se glorifique liberando sanando perdonando y amando a estos pueblos de América Latina y a todos los pueblos del mundo metamos en este momento en el corazón de Cristo a todos los gobernantes del mundo aquellos que ya le conocieron le reconocieron le están adorando venerando glorificando sirviendo para que el Señor los proteja y los selle con su preciosísima sangre y que el mundo no los pueda arrinconar y mucho menos los pueda pisotear permanezcan en el corazón de Dios y les sirvan honestamente hasta que Dios lo permita Señor Jesús queremos entregarte los políticos del mundo todos los que llegan a esas posiciones con alguna ambición o algún anhelo material o espiritual todos los que llegan y saben acordarse de Dios en ese puesto sabiendo que toda autoridad viene de Dios y que no tienen ninguna autoridad si Dios no se los permite que esos políticos Señor se liberen se sanen se purifiquen y vivan plenamente bajo la responsabilidad que les has confiado con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo cambia corazones de políticos Señor que tal vez están equivocados o que están viviendo en medio de la oscuridad oscuridad del pecado oscuridad de ambiciones oscuridad de todo el flagelo aterrador del pecado Jesús sánalos libéralos purifícalos bendícelos ámalos llénalos de ti que todos y cada uno donde quiera que estén en el lugar del mundo que estén sean unidos a tu corazón divino y empiecen a recibir a escuchar y a vivir inspiración divina para tu gloria Señor los subversivos los que quieren tener autoridad para dominar y aplastar a los pueblos y sacar adelante todos sus planes maléficos eso Señor que se están valiendo de ideologías que se están valiendo de mentiras de engaños que se están valiendo de dominar la mente el corazón y el espíritu de las personas para volverlos sus esclavos para subyugarlos para pisotearlos para hacerlos que cumplan su voluntad a esos Señor que quieren aspirar a los gobiernos del mundo o ya los tienen Jesús a esos que posiblemente ya te pisotearon o te están pisoteando o te quieren pisotear a esos Jesús que ya hicieron esclavos a los pueblos del mundo de su mentira de su engaño de su falsedad a esos que por circunstancias ajenas a su voluntad muchos de ellos muchos de ellos Señor ya cambiaron las leyes del mundo para hacer sus propias leyes y conseguir aplastar todo todo lo que tú tienes en el mundo Señor y hasta a ti mismo te quieren aplastar y dominar levántate Señor ten misericordia de tu pueblo levántate y sal a defender a los tuyos Señor tal vez somos un poquito no más tal vez somos un puñito pero no le hace y queremos ser tuyos hasta el fin y aquellos aunque sean muchos y aunque sean violentos y aunque sepan cómo aplastar a los demás a través de su violencia tú los puedes agachar y yo te pido Señor la salvación de sus almas que todos y cada uno de ellos puedan salvarse el día que los quieras llamar a tu presencia nada te cuesta Señor dales un rayo de tu luz divina y cambiarles todos sus planes maléficos y que mueran un día proclamando que Dios es Dios y que lo aman porque es el Dios del cielo y de la tierra Señor también te entrego a los violentos a esos violentos que están siendo pagados para acabar con todo lo que encuentran poseídos por el espíritu del enemigo Jesucristo ten misericordia no permitas tanta maldad Señor pero al mismo tiempo me uno a ti y te digo si la tienes que permitir para algo gracias Señor que recibamos esa lección que aprendamos que la violencia destruye acaba divide separa que es lo que ellos quieren hacer acabar dividir separar destruir Jesús déjanos entender esa lección no nos dejes buscar partidos no nos dejes buscar ideologías déjanos buscarte a ti Jesucristo y unirnos a ti como uno solo así como tú el Padre son uno que todos nosotros los habitantes de este planeta un día lleguemos a ser uno en ti no es raro que lo podamos ser Señor no es difícil porque para ti no hay nada imposible y que te lo griten y te lo digan en el mundo y tal vez sea yo la única que importa Señor con uno que clame y llegue ese clamor al cielo tú nos puedes estar escuchando le hiciste caso a Moisés le hiciste caso a Abraham Señor le hiciste caso a David Jesús les has hecho caso a poquísimos pero cada uno de ellos se convirtieron en tus amigos David nadie tuvo un corazón como el de David el corazón de Dios Moisés fue tu amigo Señor habló contigo cara a cara y Abraham lo probaste seriamente el padre de la fe el hombre que creyó contra toda esperanza y fue capaz de ofrecerte su hijo y casi sacrificártelo pero no se lo permitiste porque era una fe tan ciega que ya te lo había entregado hoy te entregamos el mundo Señor danos esa fe ciega danos esa confianza danos esa esperanza danos esa seguridad en ti para que podamos vibrar siendo uno como tú Jesús y el padre son uno que seamos uno en ti y que no anhelemos vivir nada más que lo que tú quieres que vivamos para ser eternamente alabanza de tu gloria gracias Señor por Tobit por Tobías por Sara por Ana por esas familias nobles que te creyeron y que vivieron sufrimientos unidos a ti ayúdanos Señor a vivir como ellos y a llegar un día a la eternidad junto con ellos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 hermanos queridos el Señor les bendiga vuélvanse a leer ese libro de Tobías desde el principio ustedes verán maravillas y si ustedes son esposos que no han podido tener familia que no se han podido de verdad realizar como matrimonio santo para Dios léanse ese libro y oren antes de estar juntitos en la presencia del Señor Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén los espero en nuestro próximo programa si el Señor lo permite Dios les bendiga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo